Muchas gracias, Presidenta. Esta reserva de modificación al artículo 38 es con respecto a que la Fiscalía General deba contar con un sistema informático que le permita administrar los datos. Consideramos que se debe evaluar cuidadosamente esta propuesta, ya que la PGR ha tratado de implementar varios proyectos informáticos con un costo elevado al erario y con pocos resultados. Más que un sistema nacional interoperable, se debería fomentar la colaboración con otras instituciones para casos concretos. En particular, la información que proviene de las instituciones policiales suele ser mucho más completa que las que tienen las fiscalías. Recordar que la cifra negra se origina por la complejidad de denunciar ante las fiscalías, mientras que las policías y otras entidades estatales tienen mayor información sobre el reporte de hechos posiblemente consecutivos de delitos. Si bien la Fiscalía General de la República debe contar con un sistema informático que permita hacer cruces de información y soltar datos que considere necesarios para construir sus casos, difícilmente se logrará que esta institución concentre toda la información delictiva del país. Lo que sí se debe hacer es fomentar la colaboración institucional para el intercambio de información. Por último, estamos proponiendo a través de esta reserva eliminar las excepciones en materia de transparencia que excedan a la ley general de la materia. Evitar sobreregulación y contradicción de normas que, como habíamos visto en otros artículos, en esta nueva ley, el Fiscal General se empeña en garantizar opacidad. Ojalá escucharan estas propuestas que nos hicieron llegar los colectivos y organizaciones para que realmente pudiéramos rescatar una fiscalía que sirva. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Gracias.